Miramos, seguimos hablando del ente medio, en este caso el gobierno estadounidense ha tachado de infundada la alegación de la ONG Amnistía Internacional de que Israel ha cometido y continúa cometiendo genocidio en Gaza, decía, seguimos creyendo que esas conclusiones son infundadas, eso no cambia, el énfasis que estamos poniendo en asegurar que haya un acceso adecuado a la asistencia humanitaria, garantizando que se tomen todas las medidas posibles para proteger a los civiles y que hacemos todo lo posible para poner fin a esta guerra. Es lo que decía el subportavoz del Departamento de Estado, Vedant Pater, en su conferencia de prensa dijo que Amnistía Internacional y otros grupos tienen derecho a efectuar sus propios análisis y llegar a sus propias conclusiones, pero señaló que la administración de Biden no coincide con ese resultado.